Música Y pim, hermosa esa música de Academia de Padres que anuncia que ya estamos en el aire Y bueno señores, vamos a hablar de alimentación en Academia de Padres Vamos a formarnos en este tema Y para ello tenemos una invitada muy especial con nosotros Nos acompaña la doctora Digna Jorge Vargas Que está con nosotros, nutrióloga de profesión médico, nutrióloga clínica Y con ella vamos a compartir este tema de la alimentación en la familia Bienvenida doctora Academia de Padres Muchas gracias, yo encantada de aportar un granito de arena a lo que es la sinaxis y la formación familiar Excelente, excelente Bueno doctora, a ver, una buena alimentación, siempre estamos detrás de conseguir una buena alimentación Pero que es realmente una alimentación adecuada para la familia Es aquella que debe de suplir los nutrientes básicos y llámese carbohidratos, proteínas, grasas, putas Y debe de ser inocua, variada y equilibrada que aporte los nutrientes y energía necesaria para las actividades diarias de las personas Tiene nuestra canasta básica, o sea los dominicanos tenemos todas esas cosas que usted dice que necesitamos Dentro de lo que podemos conseguir a diario Sí, se puede, el caso es a veces como la combinamos, que hay que estar en detalle Doctora, pero hay una, parece que hay una relación y a veces cuando hablamos de comida saludable Muchas veces nos preocupa porque resulta ser algo cara, algo costoso ¿Es así o realmente nosotros que quizás podamos tener una realidad económica no tan elevada Podemos comer de manera saludable también, aún no teniendo muchos recursos en casa Para irnos a comprar comida orgánica y demás temas por ahí? Sí, se puede la verdad Porque es que a veces nos empeñamos, por ejemplo, a mi paciente cuando le hablo de pescado A veces creen que un salmón o una macarela es lo adecuado porque es bien caro Pero no, usted lo resuelve con una sardina fresca, es así de sencillo Y hace un poquito de repollo, de brócoli, de espinaca y las frutas que tenemos Este es un país tropical y tenemos una gran variedad de frutas todo el año Entonces yo estoy elaborando la lista para mi casa Voy al supermercado, al mercado, cuáles son entonces los alimentos que debo de elegir Para cumplir con esa dieta diaria necesaria para la familia, tanto para los grandes como para los pequeños Ya mencioné ya los básicos de carbohidratos, proteínas, grasas También le deben agregar ya las frutas, legumbres, hortalizas, eso es básico En mayor proporción serían, que deberían tener mayor proporción, carbohidratos Para conseguir ese balance, más o menos en que proporción podríamos estar hablando Carbohidratos de un 50 a un 60%, todo depende realmente de la edad y de las actividades físicas Ya luego serían proteínas y menor cantidad, las grasas y los azúcares ¿Los carbohidratos en cuáles alimentos, doctora, lo conseguimos? Los cereales y las frutas especialmente Y cuáles son entonces las causas de nosotros no tener una buena alimentación O tener más en la casa comida, el día a día que vivimos Queremos comida como más rápido de preparar O que estén listas a entrar al microondas porque mamá no está en casa O llega uno tarde Pero cuáles son las consecuencias de llevar esta vida así un poco, diríamos, desordenada Ese si supiera es nuestro dolor de cabeza a diario Porque nos olvidamos de que la comida es una prioridad y no es una carga Con este día a día de que todo el mundo trabaja o en clases Todo el mundo está muy ocupado Entonces tenemos dos vertientes O sea, esto nos lleva a desnutrición Tanto por déficit como por aumento o abuso de calorías o nutrientes En el caso de déficit nos lleva a una anemia Que puede crear déficit en el crecimiento, bajo peso Que esto a su vez, tanto en los niños Tiene un coeficiente intelectual bajo Si es una dama y está embarazada Puede llevar a muerte materna o fetal Y en caso de que el embarazo sea viable Puede llevar a bajo peso al nacer Además de, por ejemplo, si es un déficit de yodo La gente se pone apática No tiene deseo de trabajar, de estudiar Si está en el mismo estado de gestación Puede producir trastornos físicos y mentales Perfecto Usted nos habla de priorizar la cocina, vamos a decir Priorizar la alimentación Los dominicanos no estamos priorizando realmente la alimentación ¿Qué está viendo usted en su consultorio? En la realidad que usted se ve y se encuentra ¿No le estamos dando la importancia que debiera Al proceso de alimentación de la casa? ¿Qué ocurre? ¿Qué encuentra usted en su realidad? No, no se está viendo Se ve lo fácil Que yo no voy a coger lucha en una cocina Mañana los muchachos se van para la escuela Yo le doy el dinero Que es lo más rápido O los juguitos enlatados Las maltas y así más fácil Y las papitas y eso Eso es lo que más se ve Hay algo también muy importante Que entiendo debe de ver Tiene de ver con la alimentación Y es que para cuidar la belleza Uno lo dice de manera general Las mujeres Pero diría en todo este caso Toda la familia ¿Tiene alguna consecuencia en el cabello? En el rostro En nuestras uñas Porque vivimos entonces tomando multivitamínicos Para poder cubrir esas faltas Pero entonces ¿Tiene que ver entonces con esto? Claro que sí Un pelo decaído seco Significa que tú tienes déficit de proteína y de hierro Y ya la piel seca Tiene que ver con la hidratación Con la vitamina A y D y E Entonces ¿Cómo nos hidratamos? Especialmente estamos hablando fuera de cámara Estos tiempos que hace mucho calor ¿Cómo nos mantenemos frescos? ¿Cómo hidratamos nuestra piel? La de nuestros hijos Que es una piel todavía mucho más sensible Nos cuidamos también nosotros Exacto Con la cantidad de líquidos Por lo menos 10 vasos de agua Como mínimo al día Los jugos naturales Ahora que está pleno verano Tenemos la piña El melón La sandía Mango Hay muchos mango por ahí En algunos sitios está la pitijaya Que es una fuente grande de potasio Y fibras y agua Igualmente la banana también Excelente Doctor, a ver La combinación de los alimentos Porque si usted nos ha hablado Hay que tener carbohidratos Hay que tener aquello Pero ¿Cómo yo combino adecuadamente Los alimentos que nos permitan Tener un balance adecuado De lo que puedo llevar Del supermercado a la casa Y luego poner en la mesa ¿Qué elemento combinar? Por ejemplo Se habla por ahí A veces combinamos carbohidratos Incluso con el propio carbohidrato Exacto Pero ¿Cómo combinamos las cosas Para que nos salga lo mejor posible? Debe de tener cereal O sea, lo más que bebemos nosotros Arroz Por ejemplo, para el desayuno O tratar al desayuno Bueno, al mediodía también Si tenemos el arroz Que es un cereal Pero a ver ¿Cómo lo combina? ¿Cómo armamos la comida? Por ejemplo Ya sabes, uno podría hacer Con flech, con leche Y una fruta Es prioridad Pero ya si quieres Algo más elaborado Puede ser un puré Con leche Integrada al puré Que inclusive es Lo estás agregando Más valor nutricional Que eso O un pastrami O un jamón Y fruta O jugo Ya, perfecto ¿Al mediodía? ¿Cómo combinar al mediodía? Al mediodía Podrías combinar Con arroz O trigo Alguna legumbre Ya sea lentejas Que tienen un alto valor De hierro Mayor que la habichuela Las famosas habichuelas negras Que tanto mencionan Sí Puede ser Una carne magra Como pechuga Pescado Unas vísceras Como hígado Corazón Que son muy asequibles Y a un precio A un precio adecuado Y siempre deben De tener Las hortalizas Las hortalizas No se pueden quedar Las ensaladas Tienen que estar ahí O integrarla Al mismo cereal O consumir la parte Como ensalada Dicen que mientras más color Tenga mucho mejor ¿No? Sí Eso es Bueno yo quiero Vamos a tener una pausa Brevísima Porque yo quiero que la doctora Entremos al segmento O a ver Los niños ¿Cómo trabajamos El tema de la alimentación Que nos es un dolor de cabeza En casa Para con los niños Que no quieren comer de nada Pero como las familias A veces influimos En que eso ocurra En que eso pase Vamos a hacer una brevísima pausa Retornamos Acá con la doctora Digna Jorge Que está con nosotros Nutrióloga Y hablando de alimentación En la familia No se vaya Que Academia de Padres Continúe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!